en los 90 los simpson protagonizaron varios videojuegos desde el clásico para arcadias hecho por konami unos juegos cumplidores hechos por acclaim como bards nightmare y algunas cosas de dudosa calidad como el departman con el hombre radioactivo también de acclaim digamos que esta franquicia no garantizaba su calidad al menos cuando nos referimos a entretenimiento electrónico y cuando llegó el año 2000 empezó una moda de fusilarse mecánicas de juego famosas y estampar les esta licencia qué onda soy alex luna y en esta ocasión recordaremos de simpson's wrestling empecemos desarrollado por big ap productions los mismos que hicieron el título basado en el episodio 1 la amenaza fantasma y el de celebrity deathmatch fue puesto a la venta por activision en el continente americano y en europa salió con el sello de electronic arts su fecha de lanzamiento fue en abril del 2001 es un juego que sale tarde en la vida del primer playstation cuando aparece en el mercado el playstation 2 ya llevaba más de seis meses disponible se nota que la idea de hacer un juego de lucha libre con la familia oriunda de springfield es para aprovechar la popularidad que tuvieron los títulos de la wwf y de la wcw en el nintendo 64 y en el playstation creo que tomar un concepto popular y adaptarlo a una licencia querida no es un pecado el pecado existe si lo haces mal es más si alguien propusiera la idea de hacer un juego de los simpson con el motor de wcw vs nwo revenge para 64 me pondría como el meme de fray así de cállate y toma mi dinero desde que inicias este juego te das cuenta que los valores de producción no son muy altos que digamos no hay una introducción tras el logo de fox interactive te mandan a la pantalla de inicio que es una pantalla fija y muestra la misma ilustración de la portada con la música de los simpsons de fondo esa es toda la bienvenida que recibes es más creo que realizaron una inversión mayor a la hora de hacer la ilustración para anunciarlo en revistas que cuando hicieron el juego en sí ya en el menú principal contamos con las siguientes opciones circuito para nuevos contendientes continuar con el campeonato práctica y modo versus para jugar con amigos después terminando el juego desbloquear la calidad de circuito para defender el título y el circuito de campeonato de inicio cuentas con los siguientes personajes barney cross t willy apu homero lisa marsh y bart hay cuatro personajes secretos que puedes desbloquear avanzando en el juego los cuales son el abejorro cotorro y el profesor fring hay jefes con los que no puedes jugar como smithers auxiliado por el señor burns los cuales son unos desgraciados smithers no es tan poderoso pero la ayuda que recibe desde afuera del cuadrilátero con el señor burns complica bastante la pelea te avienta bombas que bajan bastante tu energía hay personajes que cuentan con una ayuda adicional para restarte energía y distraerte march te avienta a maggie para que se te trepe el abejorro cotorro te avienta a su perro chihuahueño y después macho me vas a servir el café de starbucks smithers usa blinky el pescado de tres ojos con esta finalidad el chiste es que varios personajes usan estas artimañas la jugabilidad te permite saltar golpear atacar a distancia aventar a tu rival contra las cuerdas y hacer un movimiento especial cuentas con una barra que te indica tu vida disponible y otra que te señala la energía que tienes la energía se regenera automáticamente y la gastas con cada ataque que realizas dependiendo del tipo de ataque es la cantidad de energía que gastas el golpe normal es el que gasta menos energía después el ataque de larga distancia y el que más gasto provoca es el ataque especial lo curioso es que aunque estamos en un juego de lucha libre la jugabilidad no se siente como de ese género parece que premia más los botonazos y no existen combinaciones me recuerda más a la jugabilidad de un título beat em up pero de esos que son muy limitados tienes que buscar mañas para trabar a tus oponentes y con eso poder avanzar no hay un sistema complejo de combate por dominar imagínense es un juego de lucha libre donde un movimiento recurrente es que puedes estar saltando continuamente sobre la cabeza de tu rival como si fuera un trampolín durante las peleas aparecen algunos accesorios para darte ventajas puedes recolectar letras para formar la palabra tont cuando la formas puedes realizar una provocación a tu rival para aturdirlo y recibir inmunidad por un periodo breve de tiempo también puedes encontrar alimento para recuperar tu vida así como accesorios que aumentan tu velocidad y que recuperan tu energía para que puedas seguir trabando a golpes a tu oponente otro punto que demuestra que esto no funciona como un juego de lucha libre es que ni siquiera incluyeron combate de parejas con relevos no hay juego para cuatro personas siquiera solo uno contra uno creo que lo único que me remite a una lucha es que peleas sobre cuadriláteros y que para terminar el combate cuando reduces la barra de vida de tu rival debes someterlo y contar hasta tres los gráficos no los odio por completo pero tampoco son atractivos intentaron hacer una apariencia cel-shaded pero las recreaciones poligonales de cada personaje se notan bizarras entre el diseño y los bordes pareciera que están mal hechos los escenarios tienen su encanto peleas en varios lugares memorables como la casa de los simpson la planta nuclear la taberna de moho la oficina del señor burns el estacionamiento del quickie mart etcétera entre el público encontramos muchas caras conocidas y algunas referencias jocosas pero esto no quita que están acartonados y su movimiento los que tienen es limitado parece que estás viendo recortes de cartón eso sí hay detalles que me gustaron como los magios que aparecen en la oficina del señor burns o a milhouse siendo golpeado por el bravucón kearney afuera de la tienda de apple sé que todo lo que estoy comentando referente a este título pues no resulta muy halagador que digamos y si estamos ante un mal juego y por eso me quiero esforzar para rescatar algo de este desastre lo que podemos destacar son las voces por parte del elenco original de la serie así como varias referencias a episodios clásicos tenemos al abejorro cotorro diciendo que te va a convertir en tacos de sesos voy a hacer tacos con tus sesos el genial acento del jardinero willy que está trabadísimo como en ese episodio donde se quita la camisa y así podemos irnos uno por uno deleitándonos con sus voces aunque la jugabilidad no es buena resulta entretenido descubrir cuáles son los ataques de cada personaje moe te avienta llamar a las moe homero su bola de boliche lisa usa su saxofón y así nos podríamos seguir con cada uno digamos que ante todo lo que hicieron mal con este título los pequeños detalles hechos para los fanáticos es lo que uno termina valorando más después de este título electronic arts empezó a utilizar la licencia de los simpson y siguió con el camino de seguirse fusilando conceptos populares hicieron road rage para imitar el éxito de crazy taxi y uno de patinetas porque estaban de moda los de tony hawk the simpson's wrestling es un juego que se nota de bajo presupuesto y hecho al aventón basta con darle un vistazo a las ilustraciones que usaron para la pantalla de selección de jugadores así que resulta muy difícil recomendar solo los fanáticos de la serie podemos pasar un buen rato buscando referencias esa es la mejor parte pero tampoco lo consideraría indispensable ustedes llegaron a probarlo comenten y recuerden este título con nosotros espero que este vídeo sea de su agrado ayuda mucho si se suscriben al canal activa las notificaciones y lo comparten con sus amigos como siempre les agradezco por el apoyo y por aquí nos estamos viendo hasta la próxima que nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!